Aquí seguimos, esto es Super TV 55. Bueno, pues se integra nuestro equipo después de esta misa del miércoles de ceniza y después de estos primeros comentarios con nosotros el señor director de prensa de esta plataforma televisiva, él es el periodista Arturo Taveras, bienvenido. Gracias Lenny, pues aquí estamos como todos los días, es un deber pues informar porque esa es nuestra profesión, es más bien un apostolado y después de ya haber escuchado la misa del inicio de cuaresma de los 40 días de Jesús en el desierto, nosotros pues presto para comentar, para llevar informaciones y ya vimos la participación de Frank Rodríguez desde Colombia, esto es interesante porque el mundo es una aldea global y ya las ciudades, los países tienen entonces que internacionalizarse para poder entonces dinamizar la economía compartiendo con otras poblaciones como en este caso República Dominicana con Colombia. Así es, bueno miren, saben que después de 30 años de estar cerrada, la calle que conecta la autopista con el monumento, la autopista Duarte, esa calle que atraviesa digamos el gran teatro del Cibao, hay un grupo de regidores de Santiago, sobre todo alineados con Abel Martínez, el señor alcalde, que están buscando pues que esa vía que conecta digamos de donde está la rotonda, donde está la estatua ecuestre de Santiago Apóstol, del patrón Santiago, conecte, se pueda atravesar de manera directa con el monumento. Esto ha traído una serie de dimes y directes en el Consejo de Regidores de Santiago, porque esta calle prácticamente se convirtió en parte del teatro hace ya mucho tiempo, la calle estaba cerrada, está cerrada hace mucho tiempo, en estos momentos parte de esa calle, en parte del inicio de la pandemia, se montó ahí una carpa, donde se sigue hasta el día de hoy vacunando y funciona eso ahí. Y prácticamente esa calle es parte del parqueo que se utiliza en el teatro cuando hay grandes eventos. Hemos visto la oposición de algunos concejales, como es el caso de Wilson Alemán, que ha hecho público su rechazo a esta moción, a esta intención de abrir esa calle, de modo que usted pueda transitar también por ese lado. y dicen que los que proponen esta propuesta, pues que eso ayudaría a viabilizar más el tráfico frente a la calle Daniel Espinal, que es la que pasa entre el monumento y el teatro, esa calle que los fines de semana es intransitable. No, es que yo entiendo que el teatro, si no fuera por la falta de seguridad, por la cultura tan arrabalizada que tenemos los dominicanos, pues el teatro debería ser abierto, sin ninguna restricción de pared, ni de verja perimetral, que los vehículos pasen por el frente y todo eso. Pero, la República Dominicana, reiteramos, no hay una cultura del orden, entonces conlleva que esté así. Lo ideal fuera, reitero, que estuviera sin verja por todo lado y que el teatro se popularizara aún mucho más porque en sus orígenes fue un teatro de élites, fue para las élites y querían una seguridad. Ahora, si el ayuntamiento garantizase que habría ahí un mejor orden, pues podría no solamente abrirse esa calle, sino otras zonas para que todo el público pueda penetrar, participar y los eventos tuvieran mayor amplitud en ese lugar. Pero eso amerita de muchos estudios socializar el proyecto que se presenta, socializar la acción del teatro. Es decir, ese teatro puede ser relanzado y lo amerita un relanzamiento del teatro, de forma que ahí se haga hasta lugares con un bar abierto, no que un bar cerrado, sino abierto, que si usted llega, en su vehículo se estaciona y pueda disfrutar de cualquier espectáculo fuera de lo que se hace dentro. Ese es un parecer mío, porque entiendo que el teatro ya merece un relanzamiento. Usted dice que el bar Moisés Swain confiere como un bar regular. No tanto, no el Moisés, sino que afuera haya otra especie de diversión que sea del teatro mismo y eso va a producir recursos. Porque cuánto puede ser hasta con un restaurante y todo eso. Sí, por supuesto. Un restaurante que la gente vaya al teatro y coma y en vez de irse a uno de esos restaurantes privados que hay en las afueras, pues que el teatro tenga un restaurante, que tenga su bar fuera, que la gente pueda consumir a cualquier hora y esto generaría mayores recursos. Es lo que yo entiendo. Eso implicaría una serie de movimientos en la zona, reorganización del tránsito, reorganización del tema de los semáforos. Que eso es lo que pretende el ayuntamiento, ¿no? Bueno, sí. Habría que hacer un estudio. La DGCEP y otros organismos de planeamiento urbano creo que tienen unos departamentos de inteligencia vial que definen cómo se debería proceder, el cambio de semáforo, agregar o poner o quitar semáforos. Y las mismas autoridades de cultura, porque lo que yo planteo es un relanzamiento de ese teatro, porque hasta ahora sigue siendo un elefante blanco ahí, que se hace en espectáculo quizás dos o tres veces al año y se consume dinero en gasto de empleados, etcétera, pero no produce. No produce lo que gasta. No, no, no. O sea, debería ser autosustentable que el gobierno tenga que estarlo subsidiando. El tema del teatro, señores, ha caído en Santiago sensiblemente. Las obras teatrales, ¿cuál fue? Hagamos un ejercicio. ¿Cuál fue la última obra teatral a la que usted fue a disfrutar al Gran Teatro del Cibao? Y miren, no así en Santo Domingo, hay que decirlo. Uno está viendo que constantemente las compañías de teatro de Santo Domingo están haciendo presentaciones y se le venden bien, Arturo, se le venden bien esas obras de teatro. Entonces, aquí en Santiago, como usted bien dice, hay que relanzar el teatro como estructura, como proyecto, como expresión cultural que abarca inclusive eso que usted decía del bar, pero sobre todo el tema teatro per se, eso hay que rescatarlo porque parece que en Santiago, las 37 por la tabla, son los dueños del teatro en el sentido de que son los que más están activos, presentes en el movimiento teatral y el teatro, el Gran Teatro del Cibao está como en un segundo o tercer lugar con relación a esto. Entonces, eso es lamentable que gente que se le está pagando para que promuevan el teatro como género, el teatro como institución, como estructura, pues parece que no están haciendo su trabajo. Pues yo sí reitero, yo creo que hay que romper con la solemnidad y la parte elitista del teatro, abrirlo, popularizarlo, relanzarlo, que tenga más atractivo, que no solamente esperar que haya una obra para que el teatro produzca, una obra de teatro, que recordemos que los espectáculos se montan una vez al año. Usted no está montando espectáculos todos los días, digo, cuando hay compañías que están dedicadas a eso, pero podría que vengan ciertas compañías también que hace falta una relación del teatro con las compañías que hacen espectáculos, que haya un convenio para que se estén presentando espectáculos por lo menos una vez al mes. Y vuelvo a reiterar que haya otras vías de ingresos para el teatro y atractivos. Y esto daría un relanzamiento ahora que se está hablando de internacionalizar el turismo, de relanzar a Santiago. Eso debió contemplarse ahí. ¿Qué hacer con el teatro? Desaparecieron los titiriteros, fue. No, aquí no hay nada de eso. No hay de nada ya. No, 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 no hable de eso. Porque eso era, señores, cuánto uno disfrutó en los espacios teatrales, en los clubes de nuestras comunidades, de esas presentaciones de teatro. Es más, yo creo que hasta en las iglesias, que era un espacio privilegiado donde los jóvenes y los niños presentaban obras teatrales, y eso les ayudaba tanto. Incluso para hasta perder el miedo escénico, digamos. Pues hasta en las iglesias uno está viendo eso como escaso, Arturo. Usted sabe que era tan hermoso cuando salían a las calles. Y hay un personaje que mantenía pues por lo menos esa parte folclórica de las actuaciones, no del titiriteros, sino de las actuaciones, que era Cucharimba. Y yo creo que eso ya murió, ¿verdad? Cucharimba. Cucharimba no, pero sin ningún apoyo ha ido terminando sus días. Pero era la diversión en los parques, en el estadio, en los restaurantes, claro. Sin el mayor respaldo de cultura, lamentablemente hay que seguir pidiendo más acciones concretas para cultura, porque por más que se quiera hablar de progreso en los pueblos, si ese progreso solo se restringe a lo económico y no se vislumbra, no se traduce en expresión cultural, es decir, en que la gente eleve su nivel cultural. No hay progreso. Por eso usted ve un pelotero con los bolsillos reventado de dinero, pero que no pertenece a la clase alta, alta. Solamente tiene dinero, pero no puede apreciar una obra artística, no puede apreciar un buen poema, no puede apreciar una expresión artística de la plástica, como es la pintura en todas sus diversas técnicas, no puede apreciar una ópera. Señores, pero uno ve en países desarrollados las óperas, los teatros y con presentaciones de ópera lleno de jóvenes, lleno de jóvenes. ¿Por qué? Porque a esa gente se le enseñó la apreciación musical, la apreciación artística. Aquí usted mete gente con niveles profesionales superiores a una ópera y se te duerme en el teatro, porque la inversión que hay en la cultura del pueblo es mínima. Si queremos hablar de que la República Dominicana realmente ha progresado, tenemos que invertir en tecnología, como se está haciendo, en desarrollo económico, pero también en la cultura de su gente, para que cuando nosotros nos codiemos con gente de otros países, tengamos temas, por lo menos temas de conversación. Óigame, hay una miseria cultural y de conocimiento en la República Dominicana. Usted sale a preguntar, ahora, ¿quién es Sharkovsky? Usted pregunta, ¿quién es Beethoven? Amadeo Mozart. Óigame, eso es como hablarle de cosas... No, le dicen quién es Mozart, la para. Ah, la para. Ah, hacemos a la para. Pues fíjense, Lenny, yo soy de lo que entiendo y ojalá los empresarios del centro de Santiago prestaran atención. Hay que relanzar la cultura en Santiago, sobre todo ahí el gran teatro, el monumento, porque, oiga bien, es el momento, ese es el momento de relanzamiento, porque se está hablando de inversiones. Pero hay algo importante, no sé si usted se ha dado cuenta, y los empresarios tampoco creo que se han dado cuenta, y es que hay una fuga de centro de diversión de la parte de aquí de Monumento hacia la avenida 27 de febrero, de febrero, camino a Tamboril. Ahí se está creciendo hacia allá. Está creciendo hacia allá. La mayoría de centros de diversión, restaurantes, se están ahora colocando en el lateral derecho, subiendo hacia Tamboril de la 27 de febrero. Bueno, esa zona se ha, Villa Olga, ya hace tiempo que se ha convertido Villa Olga en un centro de atractivos a nivel culinario, de restaurantes, bares, etc. Y bueno, ahora esta zona, como usted dice, los jardines han perdido mucho, los jardines eran un centro de atractivos, pero ya han perdido mucho, y la cosa ha ido así como hacia el este, buscando el este, el crecimiento de estos establecimientos. Por eso, al sector empresarial de Santiago, a las autoridades, cultura, tienen que prestar atención a esto, y hacer un relanzamiento de este soporte del turismo en Santiago. No solamente quedarse en ir al museo de León Jiménez, en ir a conocer quizá la parte de los monumentos, la cultura religiosa, o, como se ha dicho, el turismo de salud. No solamente ahí, la gente viene a divertirse también. Así es. Bueno, pues, señores, se ha generado una confusión, vamos a llamarle así, con relación a una información que diera la directora general de pasaportes de la República Dominicana, Dignes Reynoso, quien es una destacada política del partido de gobierno, y además creo que es la esposa de Pacheco, ¿verdad? De Alfredo Pacheco, presidente, el ilustrísimo presidente de la Cámara. Puso loco a medio país. Ha dicho la directora general de pasaportes que a partir del año 2025, los dominicanos que tengamos pasaporte electrónico, podremos entrar a Europa sin necesidad de una visa. Imagínese usted el revuelo que esto ha generado. Ella ha informado que ya se están trabajando con diferentes delegaciones de países de Europa. Sin embargo, la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana ha dicho que ella no sabe de eso. Esto llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo es que si la República Dominicana está gestionando que nosotros podamos entrar a Europa sin pasaporte a partir del año 2025? ¿Cómo es que la embajadora de Europa, y la estamos viendo en pantalla? Dijo ayer martes que ella no tiene información, que ella desconoce si los dominicanos podrán viajar sin visa a Europa en el 2025. Ella aclaró que la República Dominicana no está en la lista negra de Europa, porque Europa tiene una lista negra de países en la que si usted viene de ese país, definitivamente usted está complicado para poder entrar a Europa. Ella dice República Dominicana no está en la lista negra de Europa, pero yo desconozco que se esté gestionando una política migratoria europea que admita a los dominicanos sin visa. Yo creo que este comentario de la esposa de Pacheco tiene tres aristas que uno podría decir. Primero, o es para distraer la atención por algo. Segundo, o conoce de algunos planes que se hayan comentado delante de ella con respecto a eso. O tercero, tiene que ser parte de la institución de George Sor, que pretende que no haya frontera en ninguno de los países que se eliminen las fronteras. Eso es lo que podría uno colegir a partir de esas declaraciones de esta señora. Bueno, la realidad, lo que sí es real y es un hecho, es que todavía no tenemos las suficientes libretas de pasaporte en la República Dominicana. Dice ella misma, digna Reynoso, la directora general de pasaporte, que ya se licitó y que será a final del mes próximo, cuando ya la República Dominicana, la dirección general de pasaporte, cuente con las libretas que se requieren tener para despachar las solicitudes que se hacen por aquí y por allá en la República Dominicana. ¿Pero hay este tema? ¿Podría ser eso una distracción? Es posible que el asunto sea acallar, acallar eso. Distraer, no, para que la gente entonces piense en un pasaporte electrónico en lo delante. A ver, señores, le costó el puesto al anterior director de pasaporte ese tema de las libretas. O sea, ¿qué está haciendo un director general de pasaporte y su equipo de trabajo que permite que un país como este, señores, aquí se viaja mucho? Usted sabe la cantidad de millones de dominicanos que necesitan un pasaporte para viajar aquí, aquí, allá, porque residen muchos. Nosotros tenemos, entre Estados Unidos y España, señores, tenemos que estar llegando ya cerca de los dos millones, solamente en esos dos polos de dominicanos que tienen que viajar a esos países que residen allá o que han terminado haciendo algún tipo de trabajo que les implica viajar a esos países. Pero, ¿y el turismo del dominicano? Nosotros no teníamos la cultura de viajar, pero ya el dominicano ya ha asumido esa cultura. Nosotros nada más viajábamos a los Estados Unidos para hacer residencia, irnos a trabajar. Ya no. Ya hay una clase social en la República Dominicana que se planifica para salir una o dos veces al año de vacaciones o de negocios o de trabajo para salir del país a convenciones. Miren cómo está el equipo de Super TV 55. Parte del equipo, ¿verdad? Santiago entero casi. Claro. Comunicadores de Santiago casi todos. Imagínese usted toda esta complejidad de que falten las libretas, que la dirección de pasaporte no tenga pasaporte. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Hay un sector de la República Dominicana que es el de educación, que casi todos los profesores tienen ya su visa para viajar a Estados Unidos y los que no tienen, pues, están prestos en conseguirla porque ya tienen la facilidad de viajar. Fíjese, Lenin, quisiera aprovechar este momento para hacer una reflexión y exhortar a que se haga una investigación exhaustiva con relación a qué está pasando en Santiago con los crímenes. Ya tenemos el caso del abogado de... Basilio Guzmán. No, no, el nuevo. El nuevo. Ah, San Sueta. Pero hubo dos muertes en San José de las Matas, que forma parte de Santiago. Eso tampoco se sabe de la forma que fue. Pero hubo un muerto en Cancala Reina ayer en una agricultura que tampoco se sabe cómo fue. Entonces, hay una ola de crímenes que usted, si la analiza, dice, algo está pasando en Santiago. Las autoridades tienen que investigar a profundidad. Hay que emplearse a fondo tanto el Ministerio Público como las autoridades policiales. Ayer, yo no sabía qué noticia colocar de tanta violencia, era todo policial, todo policial. Entonces, las informaciones que uno recibe es que la situación en Santiago no anda bien y la forma en que están ocurriendo los crímenes conllevan a que podría ser una organización que esté trabajando en eso, sicariato, porque la mayoría tienen rastro de esa forma de cómo actúan los sicarios. El modus operandi parece que apunta que hay gente que se está encargando de ese tipo de cosas. Aquí hace ya algún tiempo, Arturo, queridos televidentes, que algunos de los matones de la policía eran los mejores proveedores de los servicios de sicariato. Y no solo de eso. Hay que tener cuidado con eso. Que usted ya, usted, la gente manejaba las tarifas y decía, yo le doy tanto a fulano, un reconocido policía, que era matón de la policía, y me lo mata, me lo desaparece, me le da esto y por eso. Entonces, hay que tener cuidado porque esto se va dando cada cierto tiempo, van apareciendo estas figuras que si usted está incómodo con alguien, pues le pide a esa persona, vinculada con la policía, con rangos policiales, que se lo desaparezca a cambio de una suma de dinero. Sí. Anterior, cuando existían esos comandos dentro de la policía, que aquí en Santiago había uno fuerte, encabezado por La Soga, Cabrerita, entre otros, que no solamente se dedicaban a matar por paga, sino también a robar órganos. Eso no salió mucho a relucir porque hay mucho miedo. La sociedad, la comunicación, la gente tiene miedo de decir las cosas. Pero ese grupo se encargaba de matar gente para vender órganos, para que usted vea hasta qué punto llegó en ese momento. Ahora no estoy diciendo que es la situación. Lamentablemente. Bueno, vamos nosotros a la pausa. A retornar, seguimos aquí en Super TV 55. Gracias. 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 una feria dedicada a la República Dominicana Nato en Bogotá, Colombia. Ha visto Colombia, la República Dominicana, como uno de los destinos preferenciales de los latinoamericanos y de gran parte de los turistas del mundo. Por eso la ha dedicado a nuestro país y en esa coyuntura ha sido aprovechada para lanzar a Santiago de los Caballeros como destino turístico. Y el lugar elegido es el más adecuado porque según los informes, los colombianos son los que más vienen a Santiago. Ah, qué interesante ese dato, ¿verdad? La mayor cantidad de turistas colombianos que vienen al país visitan Santiago. Ahí está. Ya ustedes saben, nuestro equipo de producción se encuentra por allá y nosotros pues nos mantendremos desde hoy hasta el viernes informándoles a ustedes de las novedades que van acaeciendo en esa feria en la que Santiago de los Caballeros se pone en el epicentro. Miren, pues sigue caliente el tema del Carnaval de la Vega porque en el día de ayer se dieron a conocer, se hicieron públicos por medio de distintas plataformas sociales y medios de comunicación nuevos vídeos del incidente que ha llevado a que se desate un proceso investigativo como las autoridades del Carnaval, como las autoridades policiales y del Ministerio Público están averiguando. Hay múltiples vídeos ahora y uno ha logrado ver... Señores, este incidente... Ese parece el mismo que fue herido, el que le van dando. El que le van dando. Sí, parece el mismo. Señores, hay unos vídeos ahora que hemos visto en el día de ayer que evidencia lo desastroso, desastroso que fue este episodio. O sea, es una expresión de vandalismo, una expresión de pandilla la que uno puede percibir cuando uno mira como este grupo de Carnaval esta es la joven que apuñaló por la espalda a una persona que estuvo agrediendo al grupo el grupo de los corruptos. Yo creo que por ahí es que tienen que comenzar la unión carnavalesca de La Vega. Tienen que comenzar por ahí con ese nombre. ¿Qué mensaje que se está transmitiendo cuando en un desfile de Carnaval dicen ahí vienen los corruptos? O sea, eso como que no da. Y cuando uno ve las acciones de este grupo, entonces uno entiende por qué le pega el nombre. ¿Por qué le pega el nombre de los corruptos? Hay otros vídeos, señores, donde se ve cómo ellos le van encima a nivel de vejigazos, de golpes. Y luego ya ustedes han visto el vídeo donde esta joven que hemos estado viendo en pantalla pues termina apuñalando. Oye, eso no es un pleito que se armó entre gente que fue al Carnaval. No, son los protagonistas del Carnaval, miembros de un grupo organizado, registrado en la unión carnavalesca de La Vega, los que generan esta situación y los que se avalanchan contra uno o varios de los que van a disfrutar del Carnaval cayéndole encima como si fueran pirañas para comérselo. Esto es lo que a uno lo aleja cada vez más de este tipo de expresiones y sepan que eso va a afectar la imagen nacional e internacional del Carnaval. Inclusive es muy probable que el tema de patrocinio también afecte a este Carnaval. Y ólgase que no solamente fue el que apuñalaron el herido, ayer observé en otro vídeo que hay dos o tres más heridos con las vejigas porque parece que esas bolas tienen como una especie de clavo será porque según le daban, pues brotaba la sangre de una vez. Parece que tienen alguna herramienta que son para eso, para agredir y para defenderse o para cortar o para hacer lo que sea. Yo estoy con el relanzamiento, Len, en todo, en todo. Tenemos que ya adentrarnos a la modernidad, al nuevo orden mundial y el nuevo orden en los países. Yo creo que el Carnaval, al igual que otras manifestaciones, deben ser relanzadas con una mejor disciplina. Ya este Carnaval, como usted dice, tanto el de La Vega como el de Santiago, han quedado desacreditados. Y ya anterior, habían otros como el de Monte Cristo, San Pedro de Macorís, que tenían también ciertos problemas, pero Santiago y La Vega, que se consideraban los carnavales más organizados, con mejor orden, pues ahora están demostrando lo contrario con esta actitud de esos grupos que, más allá de ser comparsas, son vándalos. Son vándalos porque es una actitud guerrera de vandalismo de esta que ocurre en los barrios de la República Dominicana. Esto es muy lamentable, habrá que cambiar las políticas, las normativas del Carnaval. Ya uno conoce personas que han terminado en mano de médicos por tema de los vejigazos, mujeres con moretones, gente que ha terminado haciéndole hematomas los vejigazos y han tenido que ir al médico. ¿Cómo es que si usted va a disfrutar de un espectáculo, termine así? Parece que la imprudencia de algunos protagonistas de estos grupos de Carnaval está llevando a que se cambie la normativa. Si usted va a usar una vejiga, será decorativa, pero que usted no pueda agredir a una persona con esto. Quiero acotar algo y felicitar al pueblo haitiano. La manifestación de Carnaval del pueblo haitiano, un pueblo que se considera violento, donde se dice que es un estado fallido, que allí operan las bandas que son que controlan. Sin embargo, observar ese Carnaval de Haití, eso es maravilloso. Para mí, uno de los carnavales más organizados con música, con una alegría solemne, esto es para tomarlo de ejemplo en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Detuvieron las bandas su agresividad este fin de semana pasado para darle chance, para darle espacio a la expresión cultural en Haití y realmente los reportes que hemos visto del Carnaval de Haití nos están dando clase a nosotros. Claro, claro. Óigame, esos bailes, ahí en lo que se puede observar, no hay nada, ni siquiera un gesto de agresión y mucho menos ha repercutido en la prensa ningún hecho que haya ocurrido con relación a ese Carnaval haitiano. Bien, pues en otro orden de ideas, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Miner ha informado que iniciará un proceso de reforzamiento de centros educativos ya que hay alrededor de 300 escuelas, 300 planteles educativos que están colocados sobre fallas, fallas tectónicas de la República Dominicana. Esto evidencia el nivel de desorden con el que se estuvo contratando las escuelas en el pasado y que uno espera que este ministro y los próximos que vengan comiencen a tomar en serio el asunto de que en la República Dominicana, sobre todo aquí en la zona norte y parte del sur, hay áreas que son muy vulnerables porque son zonas de fallas tectónicas donde en cualquier momento, pues un terremoto puede llevarse a una población completa. Recuerden que aquí en la zona norte, en Santiago, tenemos experiencia hasta de hundimiento, terremotos que han provocado hundimientos en la vega, en Santiago, por eso hablamos de un Santiago viejo. Entonces, estamos esperando un terremoto de más de 7. grados por acá, por la zona de Puerto Plata. No sabemos dónde termine dándose, pero los expertos dicen que por aquí es donde se está esperando ya hace 10 años. Eso va a pasar en cualquier momento. ¿Por qué se siguieron contratando, dándole, entregándole dinero o ganancia de licitaciones a personas que han dicho que van a construir, que tienen un solar, que tienen un terreno para construir en una zona que peligra? ¿Por qué la UAS está para allá, para la Barranquita, y no donde está el Jardín Botánico, que era donde originalmente se iba a construir la UAS? Porque los expertos han dicho que en esa zona, en cualquier momento, si se construía la universidad, ahí nos íbamos a quedar sin universidad. Pero lo mismo tiene que suceder con el tema de las escuelas. Hay que construir en lugares más seguros para que no tengamos que trabajar dos veces ahora un proceso de reforzamiento de las estructuras de esas escuelas que están en falla tectónica. ¿Por qué no se hizo desde el principio? Yo voy más allá, Lenny. No solamente las escuelas, todas las edificaciones que se vayan a construir y las que están construidas deben ser regularizadas en esa zona, específicamente de la zona norte, desde aquí hasta Puerto Plata. Porque recordemos lo que ocurrió en el 2003 con un terremoto fue de 7.2 o 6.9, creo. 2003. El liceo Dubó de Puerto Plata se vino abajo y se hundió totalmente y si hubiese sido de día. Por suerte fue de noche ese remeneo. Pero aquí hay... ¿Usted se acuerda de la señora que salió con el cuadro? Sí. En esa zona que no sé cuál es la regularización que tengan los ayuntamientos, el mismo gobierno central con relación a la construcción, donde más se está construyendo ahora es ahí, en esa zona donde podría hundirse, donde hay problemas de fallas tectónicas. Aquí en la cordillera setentrional la gente está construyendo ahí así, sin ninguna quizás regularización, digo yo, porque hay lugares que usted observa que son barrancos que fácilmente se deslizan. pero cuál es la importancia de la regularización y de evitar que la gente aunque sea su propio dinero lo invierte en lugares de fallas sísmicas. Que mañana cuando venga un cataclismo, un terremoto, quien tiene que resolver esa problemática y la... y la problemática... digo, la tragedia, pues a quienes la afectan es a los gobiernos que tienen que atender inmediatamente. El Estado. El Estado es quien tiene que acudir en auxilio de las personas que son afectadas por una catástrofe. Entonces, hay que regularizar y prevenir. Eso es. O sea, se puede construir si donde quiera se puede construir. Usted tiene países como Chile y como Japón que están conectados con la falla tectónica en la que hay terremotos, terremotos de más de 7 puntos casi todos los años. Sin embargo, las regulaciones en la construcción de esos países permite que ya los chilenos y los japoneses esos temblores fuertes lo asuman como parte de la vida regular porque sus edificaciones están hechas para resistir esos sismos. Son sismos resistentes las estructuras. ¿Qué quiere eso decir? Que esos planteles... Porque si usted vive en una comunidad que la comunidad hay una amenaza porque pasa la falla por esa comunidad hay que hacer la escuela. No se puede quedar sin escuela. Ahora, esa escuela va a salir más costosa porque va a requerir de otros niveles de exigencia en la construcción para que sea una estructura sismo resistente. esos sismos que tuvieron lugar en Turquía y Siria y que han cobrado la vida de casi 50 mil personas esos sismos de esa categoría se dan en Chile y en Japón y miren ni una grieta se produce en muchos edificios ni una grieta se produce porque ya ellos han construido y hay regulaciones para que se construyan así. aquí para nada no se han observado esas normativas y ahora 300 escuelas habrá que volver a trabajar en sus estructuras para que no pase lo de Turquía. Y es que lamentablemente República Dominicana tiene la cultura de un pájaro que aquí le llaman judío que es un pájaro negro no sé si usted lo conoce que dice que siempre cuando va a llevar se voy a hacer una casa y después no voy a hacer nada y así los políticos aquí todos los políticos tienen la costumbre de prometer de planificar y usted escucha aquí todos los días se está planificando esto hubo un acuerdo interinstitucional para esto pero en la práctica no se ve nada de eso yo en lo que tengo de periodismo más de 20 años he observado planes proyectos y sobre todo acuerdos interinstitucionales para prevenir eso y otras cosas y nunca se han ejecutado o sea lo importante es planificar planificar el país en base a sus debilidades tanto en estructuras físicas en salud en cultura en deporte en todo en educación un plan decenal puede ser y que siempre se ha hablado de planes decenales en todos los sectores y esos planes nunca yo he escuchado los resultados lamentable no pero es que el problema es que los resultados están pero es que están muy pobres y mejor entonces no sacarlos bueno usted sabe que hemos estado dando seguimiento al tema de la DNCD dirección nacional de control de drogas todos estos días y ayer otro golpe al narcotráfico 250.8 kilos de drogas en río san juan fue este caso muy cerca en el día de ayer de anteayer pues una cantidad mucho menor pero en el día de ayer 250.8 kilos decomisaron en río san juan los agentes de la dirección nacional de control de drogas eso tiene algo importante que observar Lenny y es que los decomisos anteriores todos eran en el sur del país en el sur así es ahora parece ser que por la rigurosidad de la vigilancia en esa zona han cambiado la ruta la ruta la han cambiado y todos los últimos dos días han sido aquí en la zona norte entre Nagua Cabrera fue anteayer y ayer entonces en río san juan que es más o menos la misma zona son datos curiosos que mucha gente no se detiene observar pero además del sur teníamos decomisos en el puerto último de Alcaucedo también en Punta Cana pero ahora vemos que ya los últimos están tirando hacia la zona norte no dude usted que en cualquier momento haya un decomiso en el aeropuerto de Puerto Plata si ya la semana pasada se hizo en el aeropuerto de acá de Santiago del Cibao por eso en el asunto que en los que hemos viajado por por Punta Cana señores por ahí la seguridad es bárbara o sea ahí uno termina incomodándose para entrar o para salir uno termina incómodo por todos los niveles de seguridad por lo que hay que pasar esas maletas eso lo pasa no sé por cuántas veces por un escáner por otro escáner le ponen los perros eso a olerlo a usted y a lo que usted lleve encima los perros que son expertos detectando este tipo de sustancia y parece que ya han evitado entrar por Punta Cana porque los niveles de seguridad o no tienen la complicidad que tenían o eso la complicidad puede ser una anécdota un tanto jocosa con relación a eso de la seguridad yo iba con una señora que casualmente viajábamos a Estados Unidos y yo iba a acompañarla pues ella llevaba un bendito salami durito en la maleta y cuando esos perros bueno nos detuvieron vamos a un patito y yo doña ¿por qué usted trajo ahí? no yo no sé cuando abre ahora que abre y sacamos un salami nos gusta el salchicho de lo durito de eso que le llaman cosa de toro ¿verdad? de eso mismo yo todavía me río las cosas que se encuentran han hecho muchos memes sobre las cosas que se encuentran dentro de la maleta de un dominicano ¿verdad? oígame porque ahí ahí se meten muchas cosas extrañas el dominicano cree que debe llevar todo por el aeropuerto de aquí internacional de Cibao también fuimos nosotros a llevar una señora y cuando lleva la maleta que pesaba como 200 libras y dice no pero usted tiene que sacarle y le digo doña ¿qué usted trae cuando sacamos como 50 aguacates? aguacates me lembro por Dios traeme un aguacate pero de allá pero de allá de los criollos pueden ser cosas que se venden allá porque la mayoría un ejemplo hasta Sábila usted encuentra en un supermercado allá en cualquier lugar y hay que llevarla de aquí en el avión que usted la lleve a la mujer que está allá yo me he encontrado gente no sé cómo lo hacen que han pedido que le lleven un hot dog si tú vienes en la tardecita traeme un hot dog de lo de fulano pero esas son cosas mire usted que está también informado señor director de prensa ya sabe usted dice la junta que solo 4 partidos de los cientos y tanto que sometieron expedientes partidos movimientos y agrupaciones políticas que depositaron teníamos hasta el sábado pasado hasta el día 18 para hacer el depósito de nuevas agrupaciones las solicitudes porque la ley establece que debe ser un año antes de las próximas elecciones que son el 18 de febrero del 2024 dice que 102, 104 aproximadamente es una exageración de la gente agrupaciones movimientos y partidos políticos se sometieron a la junta pero que solo 4 solo 4 solo 4 depositaron todo lo que se requería y que hay muchos de ellos que solo sometieron su carta de intención de que los reconozcan como partido pero que solo 4 depositaron y yo creo que de esos 4 debió pasar uno solo que es el de justicia social a eso le iba a preguntar que usted sabía porque lo que se ha lo que se ha colado se ha filtrado es que está el partido del sindicalista de senador y senador Santiago Rodríguez Antonio Marte y hay otro justicia social Antonio Marte ah pues justicia social ya pasó ya tiene los expedientes dijo Valentín que completaron todo dice él que completaron todo pero la junta no ha dicho que no ha dicho nada pero ese va a pasar y porque como usted está tan seguro bueno porque no es verdad que aquí hay total independencia de los poderes y de las instituciones la junta central electoral lo va a aprobar usted va a ver es necesario pero y a quien obedece la junta entonces porque no creo que obedezca al grupo de Valentín no vamos a dejarlo ahí vamos a especular mucho no es una percepción que yo tengo solamente ya bueno por algo será la percepción se construye por el cúmulo de ideas eso genera la percepción señores nosotros queremos agradecerles a ustedes habernos acompañado en este día una programación irregular en este día por la extensión de la eucaristía con motivo del inicio de la cuaresma y este canal siempre conectado con la realidad dominicana si el pueblo dominicano está viviendo una expresión cultural política turística religiosa Super TV 55 está conectado con esa realidad gracias en nombre de la producción general gracias en nombre de mi compañero y director de prensa de este canal Arturo Taveras el mío propio Lenis Tejada Betancur por acompañarnos en este miércoles mañana temprano después de la misa nos volveremos a encontrar